¡Vamos! Durante su alocución, la licenciada Patricia Brepe reafirmó la voluntad a trabajar en el mejoramiento de la calidad académica de investigación y actividades de extensión a la comunidad, dando una fuerte impronta a la presencia de la Facultad de Humanidades en el interior de la provincia. Para mí es una gran satisfacción porque es haber coronado un trabajo que veníamos realizando desde hace mucho tiempo con profesionales de nuestra facultad, porque esto es un trabajo colectivo, no es una cuestión individual o personal. Vamos a generar una presencia importante en el interior de nuestra provincia, tratando de instalarnos con delegaciones de la facultad para poder hacer la transferencia de ciclos de complementación curricular, de seminarios de posgrado, de todo tipo de actividades de extensión, de resultados de nuestros proyectos de investigación para dar servicios a la comunidad catamarqueña. Nosotros queremos que claramente se perciba nuestra devolución a la comunidad. Nuestra facultad es plural y lejos de ser una debilidad, eso precisamente que nos caracteriza es nuestra fortaleza. Y a partir de esa pluralidad vamos a trabajar con todos y para todos, tomando de cada una de esas perspectivas lo que pueda generar mejores proyectos de grado, de posgrado, de investigación y de extensión. Convocarlos a todos para que continuemos trabajando por esta facultad que va a defender la universidad pública, una universidad inclusiva, gratuita, democrática y de una gestión transparente.